Hola amigos, antes de empezar con este videito, decir que como ya sabéis estamos haciendo un torneo, bueno en este caso estaba haciéndolo PlayStation España y Ubisoft En fin, han servido dos equipos que lucharán por el podio en las semifinales contra otros equipos de otras regiones Como ya sabéis era un torneo europeo y obviamente pues España tenía que estar ahí, claro que sí Estos equipos tienen que darlo bastante duro porque el día 17 es la final, 17 de diciembre en 1.10 Así que estás muy atentos porque vamos a hacerlo bastante guay, además yo estaré casteando este partido, esta final Así que muy atentos todos a mis redes y nuevamente a mi canal porque en unos días anunciaré donde lo podréis ver Y en fin, ahora sí que sí, vamos directamente al videito Dice por aquí nuestro amigo Jair Gensel2, Jair Gensel2 Crazy, bueno, impresionante truco para contenear a todos los Heartbreakers con Thorn Vamos a ver si es cierto, a ver si no es una castaña, yo diría que sí la verdad, pero vamos a verlo, a ver, vale De primeras, me voy a poner todas estas vainas aquí, a ver What, como se ha activado Sí, bueno, a ver Bueno, eh Venga, más preparado y no puede ser Joder, esto no va a caer en la vida Te va a funcionar esto en Cobre 5, tú Es que, pues sí que es de normal, esto se abre desde la ventana Vaya Cliff Bait, sí que esto se abre desde la ventana Una y pana, rompe aquí, tira esto de aquí fuera y ya está Eh, déjanos saber si tú tienes otros spots como estos, pues esperemos que sean mejores Porque, wow, 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 impresionante Literalmente son los típicos, gente, spots, vale, que, que bueno, que visualmente quedan muy bien Pero luego en partida no valen para absolutamente nada, tal cual, eh Y de estos ahí, 100.000 Esto digo, tiene que ser Cobre 5 Tal cual, eh No me jodas Para, caray What the fuck, un poco, un poquillo que hay de, la verdad Para, 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 para Por cierto, gente, no he dicho nada, pero me he comprado un piso, me he comprado una casa, por fin Let's go Ayer, ayer me dieron las llaves, ayer, 10, 10 Sí, ayer me dieron las llaves ya, por fin, vale Así que oficialmente ya es mía De hecho, las llaves están, no solo están, la verdad Pero ya tengo piso oficialmente De hecho, he ido hoy a comprar, eh, lo que viene siendo el baño y tal, vale Las cositas, que ya lo enseñaré De hecho, voy a hacer varios vídeos O el primero de ellos va a ser, eh, pues de hecho, uno de estos días Iré al piso y le haré un videito Un primer tal Y luego, de aquí a un tiempo, pues cuando ya esté todo guay y tal Pues ahí entonces haremos otro vídeo Hola, buenas tardes Wow, están muy quietos, que lo veo, ¿eh? Uy, va, casi máquina Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Dale, dale, acaba con él, acaba con ese perro, claro que sí Madre, ya Me ha encantado literalmente este Esa es muy buena, eh Esa es buena, esa es buena Oh Hola, verga Eso es para el hombre araña ¿Va a traer a alguien desde la ventana? Eso va a comer, ¿verdad? El trocotrucu Ey, hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me alegro Upa Pues me ha matado de milagro, eh ¡Hala! Madre mía ¡Piñata! Buena piñita Buena piñita, eh ¡Puma! Para que vuelva Un poco muy chasado, ahí también te digo Voy a ver, dos pepados me la ha pegado, tú Bueno, hubiera muerto Bueno, sí, vale, es un buen baiteo Está bien, está bien Hola, en tolpe chato, tú A ver Ah, se ha matado de a la vez Muy bonito He hecho que hay Ay, lo de ahí Pero esto, gente, agradecería unos likecitos, ¿vale? Claro que sí Guadalba, guadalba, guadalba ¿Ese es el mapa antiguo? ¡Hola! Este es el mapa antiguo o es el nuevo, gente? Literalmente no me acuerdo Toma, vamos Vale, es el nuevo, es el nuevo No me acordaba, tú ¡Ojo! ¿Ves? Este es un buen spot Este es un buen truco, truco Pero tal cual, es muy bueno, eh Ese es muy bueno Lástima que la puntería, en este caso Pues bueno Bueno, pero esto lo ha hecho muy bien, ¿vale? O sea, obviamente estás ahí con toda la tensión y tal Es normal que puedas fallar, ¿vale? Es obvio Además, esperas a que salga, el tío no sale Lo ha tirado, ¿verdad? Sí Interroga, interroga, interroga ¡Bing! En el cuellito Madre mía, venga Ni se enteran, tú ¿Qué están haciendo los otros? ¿Pero esto qué es? Madre mía Cinco tíos, no ha dado ninguno nada, tú Este creo que lo vi Lástima que sean Warden ¡Ahí va! Vale, sí, sí, sí Ahí se va, lástima que sean Warden ¡Eh, recúa! ¡Eh, recúa! ¡Oh! 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 ¡Ahí complicó! ¡Ah, lo te pregó! Es que tengo un Warden ahí con escudo incluso Bueno, sí Una L también es buena Pero un Warden Para temas cagadores y tal es brutal, ¿eh? ¡Pirrr! Para, pum, pum, pum ¡Parkour! ¡Uf! De milagro, tú De milagro Se llevaba el Rain, tú No me acordaba De que había un Rain en el juego, ¿sabes? Madre mía Todas ahí, ¿sabes? Lo peor que ha sido más coña Yo no sé si ha sido más coña Que estudian todos así O el disparo que ha pegado Hola, ¿qué tal? ¡Oh! ¡Oh! Amazing Spiderman La increíble aventura de Pedro El de las arañas Ese me ha gustado Ahí, choque ¡Uf! Ese está Está fresco, gente Claro que sí ¡Oh! ¿Tú estás a golpear? Sí, porque ¡No! ¡No! ¡Qué falso! ¡Estaba de espalda! ¡Es en la esquina! ¡Bruh! ¡Wow! ¡Hola! Se va a cargar una cálica para ir por un poquito Eh... La 150, ¿eh? El poder polaco 150 balas El poder polaco Ahí, ahí, sigue Sigue A tope ¡Tacata, tacata! ¡Tacata! Rosalía ¡Qué buena! Muy bien, Eise Muy bien Un poco antiguo, ¿eh? Pero bueno A ver si es interesante No entiendo a la gente, tío Qué es lo que hace exactamente en su vida Es horrible, son horribles Y el otro no le dispara, tío No da nada, ¿qué es esto? Ya fuera media hora Ni lo detecta, ni nada Se escapa Guau Pues te digo, lo ha hecho bastante bien la isla No puede hacer mucho, no te digo Vaya, vaya bucacote, se ha pegado Qué buena Qué buena, qué bien lo ha hecho He usado una máquina, tío Literalmente, no, no, lo ha hecho muy bien Bien, bien, bien mantenido Ahí va Bien jugado Mi 10, mi 10 Toma, aza bomba Este viene el clutcheito 4-3 en el marcador 1 vs 2 Apenas 8 segundos en juego Y de repente vemos que ha merecido la pena Haber matado a su compañero Porque era un patata Y él es un antipatata Grande señor antipatata Gera, pum, pum, pum ¡Oh, hay musicote! ¡Ping! ¡Ping! ¡Uh! Mira otro, mira otro ¡Madre mía! Eh, buen ace, eh Esa, al principio un poco Pero luego ya en esa parte Donde estaban todos en plan En fila india Cual macacos Me ha gustado ¡Oh, el maverick, amigo! ¡Qué buena! ¿Cómo lo ha visto? ¡Uy, qué bien! ¡Eh! Calidad, eh ¡Qué grande! ¡Uha! 20 segundos de marcador, eh ¿Cuánto van? Uno para dos Perdona, es que no comente O no diga nada Pero no sé Me apetece Pues me pongo aquí A verlo Y me, me, me Como vosotros Vaya ¡Qué buena! 5 segundos ¡Qué buena! Creo que de momento De momento todo guay La verdad Todo bien Ahí se vemos Ahí se nos ha tirado No, de milagro, eh Y no serían hasta las balas, eh Es una locura este arma La verdad Bueno, antes tenía 50 balas Antiguamente Solo los veteranos Recordarán que tenía 50 balas Eh, la armadera ¿Cuántos de vosotros jugabais con eso? Gente, en plan Ya sabéis de esa De la existencia de eso Es decir, ¿cuántos de vosotros jugabais Estáis con Ela La Scorpion Evo Con 50 balas? Dejadme en los comentarios Dejadme en los comentarios A ver cuántos de vosotros Sois de los veteranos Oh, qué mal timing Ha tenido esa grisla Oh, y va Encima le vas a favorecer Tú ¡El fuce, el fuce, el fuce, el fuce, el fuce! Mira que lo ha visto, eh Porque de hecho Le ha matado el fuce Porque estaba así con la plancha Y luego lo ha visto en la pared Ha sonado Pero bueno, no pasa nada Cosa del momento Mi gente Un placer Un placer Nos vemos en este videito Let's go Y me compro piso ¡Vamos! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!